Y para las que pensaban que me venís a un 10, ¿por qué pensaban que yo era un 10? Más rico y tal que soy. Me dicen, ¿me imaginaron que me llevo años? ¿Cuáles son años? Tengo 29. ¿Tengo? No, 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 no. Tengo un segundo de 18, 15 y 16 y 16. Recién que me llamaré, porque este es el primer jugo. Para que la gente que me llevo en el mejor de los Estados Unidos y la paz. Me decían, ¿me imaginaron que todos somos matas? El padre de mi canción esta que se parajunta. Esta que se parajunta. Estuvo la foto como voy y en esta fe que te esculta. La gente que te asignará. Por que la ponte del punto. Este es el texto de vos. Y hace el texto de Cuba. Porque tiene un cabocito con el texto con a tu. En baik hasta el aire maestro de encima de donde siendo lo que da, y cuando hacen penaura cuando da bien la miusola, cuando hacés tu lugar, hacia tu arrocendo y cuando espumbo. Pero con las botas, hay una bandera que tiene luz, vamos a ver si podemos en las tres cosas juntas o en las tres, uno o dos, para la vida y en la luna, quiere decir que si no, como la que suya y aquel que se muera, que la tiene una junta o es que si le vas a darlo, como la que es la luna uno, 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 uno uno, uno como hace los todos iguales, así o no hace así ¡Gracias! ¡Alaro! 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 ¡Ese es un secretario, ¿no? ¡Un civil! ¡Dale, jovecito, Ernesto! ¡Jovecito! Yo quiero tres muchachas de Juanares que se suban a la tarina, pero ustedes ganan... Seguridad, tres muchachas para que vayan conmigo el baile de la viejita, ¿no? ¡Alaro! ¡Alaro! ¡Oh, bueno, por allá! Venga, se pasaba usted allá abajo. Ahí va a un... ¡Aquí está una rica, entonces falta una cosa de abajo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.